Si alguna vez huí, mi vida contigo, perdóname cariño, estaba extrañado, no veía color. En esta marea, había mucho calor, en la frontera, me sigo soñando, me sigo soñando, es esta la forma que tengo cariño de demostrarlo. Me sigo soñando, me sigo soñando, es esta la forma que tengo cariño de demostrarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!